Cómo leer un cuento por Kate Messner, ilustraciones de Mark Seagull. Paso 1. Encuentra un cuento. Paso 1. Puede tener princesas y castillos si te gustan esas cosas, o brujas y duendes, siempre y cuando no den mucho miedo. Paso 2. Encuentra un compañero de lectura. Paso 3. Uno bueno. Un compañero puede ser mayor que tú, o más joven, o alguien de tu misma edad, o incluso puede no ser una persona. Paso 3. Asegúrate de que tu compañero de lectura sea simpático y agradable, y asegúrate de que a ambos les guste el libro. Si no se ponen de acuerdo, vuelvan al paso 1. A veces, se necesitan varios intentos para encontrar el libro adecuado. Paso 3. Encuentra un lugar acogedor para leer. Al aire libre es divertido, si no hace mucho frío, a menos que tengas cobijas gruesas de lana, gorros, bufandas, y tazas de chocolate caliente humeante, y si no hace mucho calor. A menos que tengas algún árbol para protegerte del sol, una hamaca para sentir la brisa fresca, y vasos grandes de limonada helada. Dentro de la casa se está bien. Los sillones son cómodos, al igual que las sillas grandes en las que caben dos. Solo ten cuidado de no quedarte atorado. Paso 4. Observa la portada del libro. ¿Puedes adivinar de qué trata? Lee el título. Eso puede darte una pista. Paso 5. Abre el libro. Esta es la parte emocionante. Lee el cuento en voz alta, con claridad, ni muy rápido, ni muy lento. Puedes seguir las palabras con el dedo, si quieres, pero no es necesario que lo hagas. Érase una vez. Paso 6. Cuando hablen los personajes, digan lo que digan, dilo con una voz que encaje con cada personaje. Yo salvaré el reino. Soy el más poderoso del mundo. Tengo hambre. Pronto el castillo será mío. Bip. Paso 7. Sea lo que sea lo que estés leyendo, sujeta el libro de manera que tu compañero pueda ver las ilustraciones. Los compañeros de lectura se impacientan si no ven bien. Paso 8. Si hay palabras que no conoces, intenta averiguar su significado o mira las ilustraciones para ver si así cobran sentido. Paso 9. Tenían miedo de que el dragón quemara el castillo. Tenían miedo de que el dragón quemara el castillo. Si necesitas un descanso, puedes parar un momento y hablar con tu compañero de lectura para predecir qué pasará a continuación. ¿Se incendiará el castillo? ¿La princesa domará al dragón? ¿El robot se casará con la princesa? ¿El caballo se hará amigo del dragón? ¿El dragón se los comerá a todos para cenar? Paso 9. Cuando llegues a las partes emocionantes, haz que tu voz también suene emocionante. ¿Quién se atreve a molestarme en mi cueva? Gruñó el dragón. ¡Ay, no! No puede ser. El robot estaba tan asustado que todas sus piezas de metal tintinearon. ¿Qué iban a hacer ahora? Pero la princesa se enfrentó al dragón y lo venció. Debes prometerme que dejarás en paz a nuestro reino. Cuando tu compañero y tú no puedan aguantar ni un segundo más, pasa la página para leer cómo termina la historia. Paso 10. Cuando acabes el libro, di fin. El dragón lo prometió y decidió que era mejor ser amigos. Y todos vivieron felices para siempre. Y entonces, si de verdad te pareció un buen cuento, vuelve al principio y léelo otra vez.